Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas, lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galerar los archivos, lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no les siguen dos puntos. Si subo tintas por haber pensado en letras que nunca escribí, es como si sintieran la necesidad de salir al fin, sin tiempo para existir, nos dicen no y hay que insistir, respondiendo con la séptima nota musical, sí. Si el agua me quita la sed, si el amor me quita el morbo, si la inocencia no se pierde es porque el niño aún sigue vivo, si no logramos mantener el valor de aquellos logros, la paciencia se irá presa porque el destino es prohibido, siempre piensa en positivo, atraemos lo que pensamos, los instantes son eternos y recuerdos del pasado, somos capaces de criticar y es mejor pensar, me callo, el mundo se fija en lo que haces, no en cómo lo haces, ese es el fallo. El esfuerzo va a la tumba si no gana nuestra apuesta, entusiasmo reiteró su pregunta, ignorancia no daba respuesta, lo pasado se fue, lo que esperas se ausenta, y el presente es lo que ahora vives, no lo que cuentas. El que no corre vuela y el que se arrastra se queda, ojos que no ven, corazón que se desespera, es mi manera de deciros que no tengo la razón, que el cambio forma parte de mi evolución, el tiempo no todo lo cura, si todo es locura, si el amor se vuelve eterno dime cuánto el odio dura, y ya que hablamos del tiempo, el cabrón es un embustero, pues dejar que el pase no te hará empezar de nuevo, por aquello que perdiste o por aquello que intentaste, el amor es un demonio que se viste de un buen ángel, si estás atento aprenderás de lo importante, y si no tuviste ídolos nunca fuiste principiante, no hay inteligentes ni ignorantes, no hay locos ni cuerdos, hay personas especiales y corazones marcados, no hay humanos transparentes ni verdades de lo cierto, hay orgullos que se matan por no ser los perdonados, la suerte la trae aquellos que no la esperan, no los que dependen de ella, aprendí que un te quiero no se le dice a cualquiera, seducido por la música que amansa a las fieras, todos guardamos esa bestia, nunca es bueno verla afuera, las letras no se escriben solas, que lo haga el cora, mi mente está cansada, rapeo y multiplico el infinito, 2015, vuelvo a las andadas, por aquello que perdiste o por aquello que intentaste, el amor es un demonio que se viste de un buen ángel, si estás atento aprenderás de lo importante, y si no tuviste ídolos nunca fuiste principiante, no hay inteligentes ni ignorantes, no hay locos ni cuerdos, hay personas especiales y corazones marcados, no hay humanos transparentes ni verdades de lo cierto, hay orgullos que se matan por no ser los perdonados, la suerte la trae aquellos que no la esperan, no los que dependen de ella, aprendí que un te quiero no se le dice a cualquiera, seducido por la música que amansa a las fieras, todos guardamos esa bestia, nunca es bueno verla afuera, las letras no se escriben solas, que lo haga el cora, mi mente está cansada, rapeo y multiplico el infinito, 2015, vuelvo a las andadas. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas, lo malo del después son los despojos, que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño, lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galerar los archivos, lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos.